Bueno, muchas gracias al decano, a Juan Carlos también por la introducción, por invitarme, por tener la oportunidad de estar acá. Ahora, la presentación que voy a hacer hoy son dos presentaciones en una. Siempre que uno hace una presentación me preguntaban hace poco en una entrevista que hicieron por la radio como en qué pensaba cuando uno iba a preparar una exposición y me parecía como importante transmitir como el entusiasmo que uno tenía en ese momento en que tiene que dar la exposición o como los intereses que en ese minuto uno lo mueven, lo estimulan y eso creo que es lo que uno mejor puede transmitir y que no necesariamente son los de hace cinco años. Entonces, son dos presentaciones. Una tiene que ver con intereses que siempre he tenido y ahí también me preguntaban si podía explicar un poco mi educación. Yo quiero decir que primero no estudié arquitectura, sino que estudié literatura y caí en la arquitectura un poco por descarte porque pensé que me permitía mi padre arquitecto y le contaba que el colegio estaba muy cerca de la oficina de mi padre y nos teníamos que esperar horas. Me parecía como la profesión más aburrida a la tierra, estar arriba de unos tableros, en ese minuto no había computadoras, entonces con niños esperábamos horas. Los fines de semana nos llevaba a visitar obras en construcción que parecían como territorios en guerra, todo desordenado, era un caos que no parecía demasiado atractivo. Bueno, y entré a estudiar en algún minuto en la duda entre psicología, arquitectura, al final me fui por el camino conocido, que era el camino de mi padre, y pronto me entusiasmé porque era un trabajo creativo lleno de satisfacciones y un trabajo también quizás en equipo. Y con el tiempo se me fue dando esta intuición, a mitad de camino, estaba en tercer año y quería dejar arquitectura y estudiar cine, porque siempre me gustó un poco el cine. Seguí y con el tiempo de alguna manera se me ha dado esta oportunidad de poder hacer muchas cosas, no solamente hacer, diríamos, como edificios, sino que la formación de arquitectos uno lo permite, le permite básicamente poder conectar cosas diversas, uno lo entrena para eso, para conectar múltiples cosas, para trabajar en equipo y para intervenir sobre el espacio. O sea, básicamente, espacio arquitectónico, espacio escénico, y es un poco, algunas de las cosas que he estado haciendo ahora esto último, que vino con la arquitectura, caen en ese campo, y es por eso que esta presentación la he dividido en dos y que reflejan mis intereses y que tiene, entonces, que ver, por un lado, con lo que es las puestas en escena, las construcciones de espacios escénicos, tanto para exposiciones, presentaciones, exhibiciones, y por otro lado, los edificios propiamente tales. Entonces, son dos presentaciones en una, la primera le he llamado todo ese escenario, y la segunda le he llamado dibujando con madera. Son básicamente proyectos que voy a mostrar hechos en madera. ¿Se puede bajar un poco la luz? Estas letras están un poco chicas. Entonces, como decía, la primera parte se llama todo ese escenario y voy a mostrar una exhibición en Shenzhen, que es la puesta en escena de un refugio. Después voy a explicar por qué es eso. La segunda es una exhibición, el Matadero de Madrid, que es una instalación para que un director de teatro haga una obra y para que un músico toque. La tercera es una escenografía para una obra de teatro. Y esto que es una presentación del grupo Travis en la Casa Oruga. Y la segunda parte se llama entonces Dibujando con Madera. Y ahí voy a mostrar un pabellón en madera para la celebración de 120 años de la Escuela de Arquitectura. Un teatro, que es un proyecto que está en este minuto en desarrollo en la oficina. La Biblioteca de Constitución. Y esta casa, que es la Casa Dos y Todas, como dije, Obras en Madera, que tiene esta cualidad de que de alguna manera son dibujadas en el espacio. Entonces voy a partir con la primera, que es con esta primera parte de la presentación, que es todo escenario y que es un pabellón que ganamos para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Shenzhen y en Hong Kong, donde se pedía que, esto fue en el 2011, que de alguna manera se reflejaran o que aparecieran proyectos de la reconstrucción del terremoto que tuvimos en el 2010. Y la verdad que no había proyectos. No había proyectos porque las reconstrucciones se demoran muchísimos años, por mínimo 20 años. Entonces la verdad que no había proyectos. Y lo que propusimos era traer, diríamos, algún aspecto de este terremoto y que tiene que ver con los refugios, que es la primera respuesta a una calamidad como un gran terremoto. Entonces lo que hicimos fue hacer como un registro de la paleta de materiales con los cuales se, diríamos que son, que pertenecen como al universo de los refugios y si uno hace un rastreo en Google, rápidamente aparecen colchones, que es lo primero que tiene que ver con el alivio de las primeras necesidades después de un terremoto, con el agua, las luces y los conos de emergencia, que avisan, por lo tanto, las zonas de riesgo. Entonces con esta paleta reducida de materiales dispuestas de manera extraña y no habituales, menos domésticas, reconstruimos, reconstruimos, o sea que pusimos en escena, o sea que representamos la condición del refugio entendido como una cuestión optimista, o sea como un nuevo comienzo. En el contexto de una Bienal de Arquitectura, o sea todos ustedes, todos hemos participado en bienales, caminados, recorridos, ¿no es cierto? El alivio es algo que uno aprecia. Y por lo tanto esto, al mismo tiempo que construye o reconstruye esa condición del refugio, producía un real alivio a los pacientes de esta Bienal. Entonces con los conos reconstruimos esta lámpara china que hace entonces que la exhibición resuene con el contexto cultural, y propusimos una gran plataforma, esta gran cama colectiva, donde se podría ver muestras de proyectos en el contexto también de películas que ponían, que le daban sentido a estas propuestas, que no eran propuestas que nunca se habían materializado en ese minuto, que eran solo proyectos. Entonces también con las lámparas, como pueden ver, con las botellas de agua se construían estas lámparas. Y aquí lo que vamos a ver es un video de la gran. Y aquí lo que vamos a ver es un video de la gran. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. El segundo proyecto se llama Área Matadero y que es una área, es un set de exhibiciones donde se llaman a profesionales de distintas disciplinas a trabajar en conjunto. A mí me pidieron hacer una instalación para que un músico toque, un músico de música electrónica, y para que un director de teatro hiciera un monólogo. O sea, que se pidió primero el espacio para que ese espacio potenciara el trabajo entonces del músico y de este director de teatro. El lugar, el Matadero de Madrid, para los que no lo conocen, el Matadero era el antiguo Matadero, es donde se carneaban los animales. Y hoy día es un centro cultural en la periferia de Madrid, y contigo a la avenida Autopista, que se socavó. Y es un proyecto muy interesante porque reúne distintas fundaciones que se hacen cargo de distintas partes de este conjunto de grandes galpones. Voy a leer esto que escribió el curador después de la exposición, y que cuento que hablaba muy bien de lo que se propuso. Entonces se dice, se interviene la nave de las columnas del Matadero en un ejercicio que nos devuelve al origen del actual centro cultural como territorio de sacrificio y muerte. Como primera medida, se sellan las entradas de luz natural del lugar, luego se interviene el espacio dejando en suspensión pesados grupos de televisores análogos, tecnologías obsoletas, a escasos centímetros del suelo. Algunos de los televisores se encuentran apagados y otros emitiendo imágenes con dificultad y a destiempo. Una suerte de tartamudeo visual sin intenciones de comunicación concreta. La oscuridad ambiental y el peso de los aparatos no hacen sino recordarnos que este era el lugar donde los animales también fueron suspendidos como un carrusel carente de alegría. El espacio arquitectónico se recompone para devolverlo a contextos y prácticas en desuso. Entonces este es el lugar donde se hacía la exhibición, el lugar en su uso original. Imágenes entonces de la propuesta. La exhibición incluía esa sala, la sala de las columnas, donde entonces el músico y el director de teatro hacían sus obras, pero al mismo tiempo contenía toda la exhibición del resto de la disciplina, siempre aludiendo o en sintonía con el tenor de la propuesta mayor. Por lo tanto, todos los materiales, materiales quirúrgicos, aceros inoxidables, del fondo todos los elementos contaban o reforzaban o le subían el volumen, diríamos, a eso que se estaba representando ahí, que es una cuestión que es interesante. En general de las puestas en escena es que todo lo que se pone cobra sentido, significación, etc. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que se pone, con lo que no se pone, cuánto se pone de algo, porque es como un espacio de una galería de arte, que uno pone una cajetilla de cigarro y se transforma. Y el espacio, una puesta en escena, pasa lo mismo, para bien o para mal. Entonces el control es mucho mayor para que esto cobre sentido, para que las cosas tomen volumen, más que en una obra de arquitectura, donde por supuesto las cosas hablan también, pero tiene un espacio de representación, todo igual que en una película, en una película no puede haber nada que no contribuya a la historia, por lo tanto las cosas, insisto, tienen que ser muy bien seleccionadas y reforzar entonces la idea principal. Este es el director, que es Cristian Plana, que es uno de los directores chilenos, contemporáneos, más interesantes, que hizo en este lugar, sin conocer el lugar, o sea, obviamente conociendo las maquetas, los renders, etc., hizo una propuesta que consistía en hacer una traducción al COA, si saben lo que es el COA, aquí también se usa el COA, el lenguaje de los delincuentes, el lenguaje, no sé cómo se llamará en Argentina, el lenguaje, tiene un nombre, pero en el fondo tradujo a Zurita, que es uno de los grandes, claro, eso, tradujo a Zurita, un poema, Zurita es de los grandes poetas chilenos, tiene un gran poema, que es como el canto general de Neruda, pero que se llama Antiparaíso, Antiparaíso, entonces hizo una traducción en este lenguaje de ese poema, y que es narrada por este personaje, que es como, en Chile se llama Flighte, que vienen de Flighte, de la zapatilla, de la zapatilla del basquetbolista, es el origen de la palabra, entonces él era el que narraba esto. Gracias. 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 Atom Haar, un chileno alemán, unos precursores de la música electrónica, que tocaba ahí. Bien, a raíz de esto, este director que le gustó el trabajo que habíamos hecho, me invitó a hacer la escenografía para una obra que se llama Locutorio, que es de un dramaturgo chileno ya muerto, pero muy conocido, que se llama Jorge Díaz, y él lo que hizo fue pasarme el texto, un poco teniendo como antecedente esto, y me dijo, propon algo, a raíz del texto, con ese grado de libertad, y, entonces, esta obra es de los 60, y les voy a leer un poco esto, de la foto que trata, dice, dos personajes se encuentran en un locutorio, un locutorio donde hablan dos personas, no se sabe mucho dónde están, bueno, locutorio en el texto original, ambos están separados por una reja, esto en el texto original, uno está internado, y el otro lo visita, pero ambos creen ser la visita, Jorge Díaz es conocido como un dramaturgo del absurdo, como en la línea de Ionesco, entonces, parecen ser marido y mujer, pero hacia el final, aceptan estar inventando un pasado inexistente, con el tiempo, los recuerdos se tornan borrosos o desaparecen, los dos están ahí, y no quieren estar solos, eso es verdad, pero todo lo demás es inseguro, la pérdida de la memoria, es una realidad dolorosa, y da paso al temor de una demencia, supone que son personajes que podrían estar con Alzheimer, son personajes que se quieren, que se construyen un mundo con inseguros trozos de recuerdo, y que, aún con dudas sobre quiénes son, buscan la compañía del otro, quieren salir de ese lugar, vivir en una pequeña pieza con vista al mercado, no necesitan mucho más, juntos se ayudarían, por eso ya lo dijeron hace 50 años, y se ha desgastado, todos son incertidumbre. Entonces, teniendo como referencia, lo que hice, ir a buscar, muchas veces, en la fotografía, en este caso, fotografía de fotógrafos surrealistas, de los cuales hay actuales, y más antiguos, como Gilbert Garzant, que tiene esta imagen, que me parecía que reflejaba muy bien, unos personajes que se ven, que no se pueden tocar, uno puede insinuar que hay unos reflejos ahí, que se confunde la imagen de uno con el otro, y por supuesto, hay una dificultad técnica, de cómo uno traduce, traduce esta fotografía, en un espacio, con las limitaciones de presupuesto, etc. En este caso, las escenografías las construyo yo, porque siempre es un presupuesto muy limitado, y las construyo con gente que trabaja en las obras. Entonces, lo que le propuse al director, es trabajar con un dispositivo, como las que ocupaba Houdini, que son cajas de cristal, con unos vidrios, que se llaman vidrios de espía, que por lo tanto varían, hay reflejo o no hay reflejo, dependiendo si está iluminado a un lado o al otro. Y esto está puesto en una de las salas del GAM, del Centro Garila Mistral, en las salas de ensayo, una sala pequeña, entonces están puestas estas dos cajas de cristal, con un vidrio espía al medio, y hay un personaje, la mujer, y el hombre en el otro, y con la luz, ellos se suman, y se encuentran. Dice, la puesta en escena transforma esas incertezas en reflejos, una parte es verdad, y otra no lo es, los actores están ahí, pero los vemos duplicados por sus imágenes, él y ella no están ahora en un locutorio, sino en transparentes espacios separados, él está en el fondo, ella nos da la espalda, el de adelante, engañosos reflejos nos hacen verlos juntos, en un momento, él la abraza, la caricia, parecen bailar, y al final, cuando él cree que ella duerme, cariñosamente la cubre, pero están en lugares separados, lo improbable se acentúa cuando vemos que el movimiento de la falda de ella surgen tres figuras que danzan, y luego, sin que sepamos cómo, desaparecen, algunos parlamentos apenas musitados nos sugieren que las palabras pueden esfumarse, pero queda la belleza de la escena. y luego, siempre sepamos cómoaufen todos los elementos, Nunca me había dado argumento, pero las dos partes del doctorio son las sacas de mi oreja. ¿Tú, mi doctor, me quieres hacer creer que yo estoy loca? ¿Es eso? Pero es tremenda, ¿eh? Yo solamente vine a verte aparte. ¿Y sabía que no te hagas? Nunca te lo vi. Los sentidos se cansan. Tú nunca le has mentido. Te he mentido muchas veces, pero ahora no. Bueno, es un actorazo. Él se llama Alejandro Sibikin y es también un dramaturgo vivo que además actúa y con el cual a raíz de esto después me pidió que le hiciera una escenografía para una obra que se estrenó hace tres días en la Teatro de la Católica que no lo voy a mostrar para no abusar de su paciencia. Bueno, pero es un trabajo que a mí me entusiasma muchísimo. No sé cómo se conecta con el resto de las cosas. Supongo que hay algunas conexiones en algún plano, probablemente en este sentido del diseño integral. Yo creo que ahí sí se conecta un tipo de trabajo con el otro. Esto fue una casualidad. Hay un grupo de arquitectos que hacen, que les gusta la música y que invitan a músicos chilenos a tocar en distintas casas, básicamente. Y coincidió que venía el grupo Travis, que no sé si lo conocen, allá es muy conocido. Y tocó en la Casa Oruga, que probablemente está siendo muy publicada. Y nada, voy a mostrar un video de eso. ¡Gracias! 1, 2, 3, 4. Chau. 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 The house itself is really, really incredible. Clearly it's done by someone who knows what they're doing and who knows this idea of framing not just the house and the experience within the house, but framing the landscape. As you look through the house, every wall is a painting, a landscape painting. So you're looking out at landscape, but it's alive. It's a real moving painting. And then within the house, the man's art collection is possibly the most mind-blowing art collection I've ever seen in my life. And I've seen a lot. I think the idea of art is just people who make things. I don't think of art as being painting, poetry, literature, music. It's just one thing. And mostly people who would paint also write literature and also sing. Or they do it all. It's just about making stuff. Making a mark. You can trace that right back to the people who first put their hands on a cave and blew pigment over and left there. It's about leaving a mark. And I think we're part of that tradition still. A show that has been made. Thanks, people. Thank you very much. And now let's wait a minute. This is a second part. It's a exhibition. It's a video. It's a video called Dibujando con Madera. I'm going to start with projects. And this is a video, we have to make a project. o muy sugerente de este avión donde hay la belleza que todos reconocemos en él y nos produce una empatía, es porque logramos de alguna manera entender que la forma está trabajando, hay una cierta economía en los elementos porque trata de ser lo más liviano posible para poder volar y donde no requiere materia no la hay. Y hay también una combinatoria de elementos estructurales que es donde cada uno cumple su rol de una manera muy clara y nítida y entonces la belleza que vemos aquí tiene que ver con la comprensión, ¿no es cierto?, de comprender, hay una belleza que es una belleza del comprender. Esta otra imagen tiene que ver con lo que pienso que la arquitectura en madera debe o cualquier edificio debe hacer, que tiene que ver con la autopreservación que sería como uno de los fundamentos de la vida, ¿no es cierto?, que es el durar. Y esto que es el durar, que es parte de la estría vitruviana, ¿no es cierto?, que es el firmitas, es algo que puede dar pie a una expresión y esto lo muestra claramente, ¿no? Estas pagodas verticales de cubiertas sucesivas son así porque básicamente están protegiendo al edificio de la intemperie, del agua y que eso, digamos, los edificios de madera es mucho más evidente. En los proyectos que voy a mostrar es algo que está mejor o peor resuelto, es algo que es una búsqueda y que tiene que ver con una cosa que se dice, que uno siempre se hace, que un edificio en madera necesita sombrero y zapatos, en el sentido que tiene que llegar al suelo, no con madera, sino con una suerte de pezuñas y tiene que tener un sombrero. Ahora, ¿cómo uno hace eso? Bueno, hay todo un tema. Y lo otro que me interesa es esto que está anunciado en el título de esta segunda parte que tiene que ver con el dibujar con madera, ¿no es cierto?, que es al igual que en las catedrales góticas donde uno puede leer, o sea, eso ocurre con la madera, trabaja de manera lineal, que uno puede leer entonces cómo las cargas vienen del suelo al piso y muchas veces diríamos inventos para poder, en este caso, que la zona, la nave central no se abra, todo ese invento que hay hacia los costados, que en el caso del románico eran planos y aquí se transforma en línea, o sea, en un dibujo en el espacio, muchas veces es más interesante como posibilidad espacial, como construcción de un espacio infinito por la repetición infinita a los elementos, ¿no es cierto?, que a mí me parece mucho más atractivo los espacios de afuera en las catedrales góticas que los interiores, pero eso ya es una cuestión, por supuesto, personal. Entonces, el pabellón Valparaíso fue un encargo que se me hizo para celebrar los 120 años de la fundación de la Escuela de Arquitectura y lo que propuse, o lo que se me pidió, que era un edificio que a mí tenía que ser charladable, entonces me pareció que no tenía que construir un monumento, pero que, paradoxalmente, tenía que ser un monumento no permanente, o sea, que había algo permanente, digamos, en su forma, en su figura, que era fácilmente recordable, pero que tenía que ser construido de manera no permanente y de manera, yo lo propuse hacerlo en madera, de forma modular, y entonces como decía, un edificio que estaba pensado para estar en la Escuela de Arquitectura el día de la celebración y posteriormente en la Vinal de Arquitectura en Valparaíso. Entonces, la propuesta es esto, o sea, claramente tenía que, me parecía que tenía que ser un, tenía una figura con que se pudiese identificar un arquitecto que puede tener hoy día 85, 90 años, como que reuniera una figura que todo el mundo reconociera y que en su misma configuración formal en planta fuera de tipo asamblista, o sea, que pusiera en evidencia la idea de lo colectivo como asamblea, en este caso asamblea de profesores y alumnos, y que al mismo tiempo, como en las catedrales góticas, construyera, dada la necesidad de resistir el movimiento sísmico, en este caso horizontal, se construye una suerte de exterior de una catedral gótica, por ponerlo así en fácil, que es un espacio de circulación y de exhibición alusiva, en este caso, a la celebración de los 120 años. En términos del elemento del dispositivo, lo que les propuse es hacer una suerte de silla de playa, pero de escala gigante, de 5 metros de alto, que unas sillas de playa, por supuesto, son estables, como muchas sillas, y que dejan un espacio abajo, y esto levantado a 5 metros, ya hacía que ese espacio debajo fuera un espacio habitable. La estabilidad se consigue por la rotación en torno a un eje, entonces se van apoyando todos estos elementos que pueden ser trasladables entre dos personas. Y como coronación de esto, este balón de 12 metros de diámetro, que estaba inflado y que lo transformaba en el edificio más alto del campo por un rato, y al interior de este edificio incendiado en Valparaíso, también entraba más en consonancia con los sistemas de reostramientos de la fachada, al igual que el trabajo que hacen los contrafuertes en una iglesia. Entonces, fotografías aquí vamos a ver puestas en Valparaíso y después en la facultad. Así que esto claramente recuerda, ¿no es cierto?, una imagen, por ejemplo, como de Boulet. Y esto me parece interesante en el sentido como que está en evidencia, entonces cómo se manifiestan los esfuerzos, en el caso de los refuerzos de la fachada o del propio pabellón. Entonces, el espacio de asamblea uno se puede sentar y afuera es un espacio de exhibición. Acá está ya puesto en la facultad. Por supuesto, todos estos trabajos aquí es más fácil, van a ver la relación con ya proyectos mayores, como este teatro. Este es un teatro que está hoy en proyecto. Estamos desarrollando la oficina, que se llama Teatro Mataquito, que está en Licantén y es un teatro que nos encargó el municipio junto con Arauco, que es una empresa maderera. En estos esquemas raros que existen en Chile, en que las empresas le donan el proyecto al municipio y el municipio después lo postula a fondos regionales. Y una de las características del pedido es que, o en general, tiene que ver con el destino de los teatros, que no solo son espacios de representación para los actores, sino que el público también está, de alguna manera, actuando en lo que uno ya podría llamar un escenario social. O sea, el teatro como escenario para la representación, pero también como escenario social. El lugar, esto es en el sur de Chile, en una pequeña ruralidad, es un pequeño valle. Esa es la estructura urbana, muy ligera. Contiguo, aquí había una estación de trenes que se transformó en una biblioteca, que es ese edificio que ven con el techo indentado, y esto está al costado. O sea, el proyecto está en esa zona. Lo primero que fuimos es como a mirar el contexto, y la verdad que no hay demasiadas cosas desde donde uno tomarse, o tomar referencia, o tomar como dato inicial, más allá del dato inicial de esta necesidad del teatro como espacio de representación social y representación escénica. Pero sí hay un patrimonio en lo rural, que es como interesante, y que obviamente no tiene un origen arquitectónico, pero tiene una belleza, una cierta honestidad. De nuevo, cómo están trabajando las formas, básicamente a los esfuerzos, o en este caso cómo se acumula la madera para secarse. Y dirían, de los pocos elementos que superaban una cierta escala están los silos, que aparecían como una referencia remota, y en términos como de la identidad del lugar, pequeños rastros en fotografía de lo que había sido este lugar con estos tanques de agua en madera, que pensamos que si uno hiciera un símil, con una cierta libertad, por supuesto, de dividir el programa, que era muy grande, en tres, podría tener tres salas, donde una sala era el foyer, donde había una segunda sala, que era el lugar de las butacas, y una tercera, que era el escenario, que esto pudiese ser reconocido y visible, y entendible y comprensible desde el exterior, que era una cosa que nos parecía buena, en el sentido, de nuevo, de esto Aristóteles dice que una forma grande, de una manera de ser bella, era reducirla a partes, entonces esta es una cosa muy grande, que se reduce a tres partes, y ya vamos a ver cómo, y esto era algo que había estudiado para ese pabellón de la Escuela de Arquitectura, que al final no terminó siendo, pero que lo tomé para hacer este proyecto, quiero mostrar aquí las conexiones con estos pabellones efímeros, aparentemente sin importancia, y cómo pueden nutrir después la práctica profesional, entre comillas, más seria, entonces son imágenes del anteproyecto, donde aparecían estas tres grandes naves, y aquí ya estamos viendo, vamos a ver isométricas de la planta, donde se puede ver el foyer, después un espacio público, este pórtico público de acceso, con un lugar techado para sentarse por la orilla, porque hay dos calles por los costados, donde entonces hay una zona, diríamos de servicio acá atrás, la zona del foyer, la gradería, y ya el escenario probablemente tal. Entonces vamos a empezar a ver cortes hacia arriba, el foyer se puede cerrar y funcionar como una sala más, después estas son galerías retráctiles que se corren, entonces también funciona como una sala, ya que hay puestas plegables, correderas que permiten que eso también funcione como otra sala, o sea, son tres, pueden llegar a ser tres salas de uso simultáneo. Aquí estamos en el nivel técnico, las pasarelas sobre el escenario, ahí a mano derecha. Y una de las características, diríamos como de la forma, si se quiere, esto que mencionaba, que es un edificio que tiene zapatos, que es todo eso que se ve, esos cortes, como puntos negros, en el fondo es una división de materialidad, entonces son pilares de hormigón, que después se continúan como una suerte de muletas, si se quiere, o prótesis en madera hacia arriba, donde los elementos que arriostran son metálicos, como en el avión, y la forma, esta forma, un poco a manera de pagoda, lo que hace es proteger, o sea, que el edificio se proteja de la inclemencia, porque tiene esa forma, esa sección tan singular, y es de patas abiertas, como en el pabellón, ¿no es cierto?, para resistir los esfuerzos horizontales del sismo, que es una buena manera de resistirlos, o sea, con la forma, y no con la materia. Acá vamos a ir viendo entonces secciones, ahora en el otro sentido. En el segundo piso están las salas técnicas, las oficinas de administración, el espacio técnico, ¿no?, que se, entonces, hay todo un segundo piso que es más bien técnico, que se puede, entonces, bajar cosas, son, ya no sé, por lo menos en estos lugares no son teatros, como el San Martín, o como el Colón, que tienen un espacio enorme para subir telones, porque ya no, la escenografía, la verdad que casi no se utiliza, salvo en la ópera, y son cosas mucho más, diría, más sencillas, porque además las compañías tienden a moverse mucho, entonces, andar con grandes escenografías no les funciona, y menos en estos lugares ya más apartados. Una elevación, entonces, se puede ver esta zona pública, muy importante que los edificios, no solo tengan como ingresos públicos, sino que sean públicos también, y que den refugio, no solo al interior, sino al exterior del edificio, y por eso que aparece esa galería, donde uno se puede sentar a la sombra, que es algo que viene en la Biblioteca Constitución, que voy a mostrar más adelante. cortes, uno, si bien son tres elementos que son iguales, uno es transparente, que es el foyer, es una maqueta, una maqueta, es mejor en la realidad, la maqueta está hecha con un nivel de, no la hicimos nosotros en la oficina, nos mandamos a hacer un arquitecto de la escuela, que es un gran maquetista, entonces aquí se puede ver, esto es lo que mencionaba, entonces todos los zapatos, estos zapatos de hormigón, sombrero, la transición entre un elemento y otro, entre un material y otro, en el caso ya hacia el interior, estos pilares de hormigón, aumentan en su altura, en proporción al espacio mayor, este es el espacio del foyer, hay ciertas tradiciones locales, que nos pidieron incorporar, que son cuentos que se hacen en torno al mate, y por eso está esa chipenea, a mano izquierda está la boletería, este es por el costado, dando entonces a esa galería techada, y el acceso a la sala, es a través de estas, en parte no siempre, pero a través también de estas puertas, como de garaje, de auto, y por lo tanto en ciertos momentos, si hay alguien tocando el piano, que no requiere una iluminación escénica, la actividad se puede ver desde la calle, entonces la estructura, es una estructura de hormigón, laminado y CLT, que son unas placas, una suerte de losas de madera, toda la transmisión de ruido, hay una sobre losa de hormigón liviano, y eso evita el traspaso de ruidos hacia abajo, bien, la biblioteca anterior a este proyecto, por supuesto, está vinculada desde el punto de vista del encargo, porque es la misma, diríamos, la misma empresa que está detrás, que es Arauco, y la misma fundación, en un trabajo conjunto público-privado, donde hay una fundación que hace el encargo, apoyado, diríamos, económicamente por la fundación, entonces la biblioteca, parte de un proyecto de reconstrucción, de constitución, después del tsunami y terremoto, fue un proyecto, el plan general es elemental, y ellos nos invitaron a hacer la biblioteca, que está al costado de esta iglesia, donde hay una, para bien o para mal, hay una empresa, que es la que, esta empresa maderera, en la misma ciudad, que es la que se hizo cargo, de coordinar, en términos de los esfuerzos económicos, la reconstrucción de la ciudad, en términos de los proyectos, y después, los bancos pusieron, financiaron, distintas iniciativas, entre las cuales estaba, la biblioteca, a través de una ley de donaciones culturales, entonces, estas son cosas que uno se encuentra en el camino, antes de llegar a la ciudad, que son estas estructuras para secar madera, como estas, estas partes de la misma zona maderera, que el teatro, después hay una tradición, de trabajo maderero, muy bueno, de gran capacidad artesanal, como saben, Chile es muy largo, y por lo tanto, las habilidades técnicas, van variando a lo largo del país, y tradiciones como estas, ya han desaparecido, en el centro, San Santiago, hacer una biblioteca como esta, tendría un costo doble, de lo que costó hacerla aquí, porque no, no existe la manodora calificada, en este caso, parecía que el edificio, un poco, y es lo que heredó, el teatro de esta biblioteca, que es un edificio que tiene que ser público, adentro y afuera, y por lo tanto, tiene que proveer espacio público, alivio, como en el pabellón, de China, ¿no es cierto?, alivio, al paseante, sombra, descanso, etcétera, el edificio de la biblioteca está frente a una plaza, que es el único patrimonio que quedó después del terremoto, y parecía como un dato inicial fundamental, y por lo tanto, por dos motivos, el plano principal de la biblioteca está en metros 60, sobre el suelo, de manera, en la eventualidad, diríamos, y esto también funciona como a nivel de inconsciente, ¿no es cierto?, de sentirse como a resguardo, sobre lo que fue la línea de agua, y por otro lado, permite mirar la plaza desde una altura privilegiada, por sobre el paso de autos y micros que pasan por el frente, después, una cosa que es importante mencionar, es que el perímetro de la cubierta, es el mayor perímetro posible, por eso que se construyen estas tres naves, de forma tal que la luz entre siempre, por las distintas caras, por otro lado, hay una suerte de doble piel, diríamos como un encuadre, de lo que está en el interior, como me explico, están estos que hacen las veces de alero, que protegen del agua, además protegen del sol directo, porque al interior, hay una membrana semichallucia, que vamos a ver que está por sobre la madera, después, hay una escalera principal al centro, que actúa como lugar, para contar cuentos a los niños, y la sala está dividida en tres zonas, perdón, la biblioteca, que es jóvenes, adultos y mayores. Estructuralmente, un poco como ya lo había venido mencionando, se construyen estos contrafuertes, que están dispuestos de esa forma, porque es la manera en que mejor funciona, a los esfuerzos horizontales, laterales de un sismo, y después en términos de la protección, el frente de la fachada, por razones de fuego, es en hormigón, y tiene una suerte de máscaras, como unas máscaras teatrales, que son en acero, que protegen, por un lado protegen la madera, por el otro lado son grandes vitrinas, con libros, asientos y techo, que invitan al paseante a entrar, o sea, una biblioteca que habla, en el sentido, la arquitectura, por supuesto, que comunica, y que mediante, diríamos, estas señas, invita al transeúnte a ingresar, sobre todo en una región, donde la lectura no es un hábito demasiado extendido. Entonces, ahí se puede ver, este puntero ya no funciona muy bien, pero la cara interior, tiene una estructura de madera, hay un revestimiento de madera, y por la cara exterior, hay unas placas, chaslucias, que evitan que haya sombras duras en el interior. Entonces, ahí se puede ver la biblioteca, la relación con la plaza, estas fachadas, ventanas, vitrinas, que son lugares sociales. Todos tenemos la paleta de colores, tiene que ver con la plaza. La madera, esto tiene una mezcla de tecnología, hay una obra gruesa, que es una madera industrializada, que llegó como un mecano, que se monta, y después, hay toda una escala menor, de trabajo, que es el trabajo que hicieron los carpinteros, locales. Después, dado que es un solo espacio, lo que se construye son microespacios, donde el mobiliario, que está integrado, también es parte del diseño de la oficina, genera entonces micro lugares, que refuerzan, diría, como un aspecto más bien doméstico, y no institucional. Lo mismo esas lámparas, esas lámparas están un poco ahí como seña, diría, aunque obviamente resuelven temas de iluminación, pero no es tan solo por eso, sino que recuerdan, entonces, más bien un espacio interior doméstico. Bien, y con esto lo último, voy a terminar, que es una casa en colico, que es la casa 2I, que está en un terreno muy singular, con árboles nativos, como hay muchos, pero eso no significa que no hay que cuidarlo, y por lo tanto la propuesta considera una configuración en base a elementos lineales, con mucho perímetro, un poco como la biblioteca, pero, a esto a lo mejor estoy tirando demasiado la relación, pero en planta, un perímetro, el máximo perímetro posible, para que la luz entre durante todo el día, sobre todo considerando que las vistas que están hacia abajo, que son las vistas a un lago longitudinal, muy largo y angosto, no coinciden con el asoleamiento que viene por detrás, entonces la casa se abre muchísimo, como una mano, para que la luz entre durante todo el día, para que eso produzca variación, y para que al mismo tiempo, hacerle el quito a los árboles, poder permitir que los árboles sean parte del paisaje de la casa, y uno esté entonces en una relación con el paisaje que ya no es frontal, sino que está entre las cosas, y no enfrente a las cosas. La planta se ingresa por arriba, hay una zona de invitados, después hay un patio inclinado, porque la casa se va ajustando al terreno, vamos a ver después en un corte, la cocina es el centro de la casa, el centro neurálgico, y después se pasa mediante siempre medios niveles, los medios niveles, porque eso permite que las cosas no se separen, porque quedan como altura de ojo, está la habitación principal y el living. La casa está solo montada sobre pilotes, con lo cual no hay grandes excavaciones, ni movimientos en el terreno, que puedan romper las raíces y dañar los árboles. Aquí se puede ver entonces la sección, cómo esta casa se va ajustando al terreno. Ahí la descubrí, está allá abajo a la mano izquierda. La casa es roja, porque si bien por un lado se ajusta, el rojo también la separa, y hace como que refuerza también los árboles por contraste de colores, y el rojo en general es un color que varía mucho con la luz, y este es un lugar que si bien llueve mucho, sale y entra el sol constantemente. Entonces la casa está de alguna manera como pulsando en el color, en ese interior del bosque. Es además una pintura que contiene polvos de cobre que protegen la madera de bacterias y hongos. Bueno, esto lo quería mencionar porque son los accidentes que ocurren en las obras y cuando uno tiene la posibilidad de supervisarla son oportunidades. La primera versión de la casa, si bien tenía la misma configuración en planta, corte, era una casa en estructura de acero y madera. Que dadas las características del país, nosotros no tomamos en cuenta que aquí construir en acero era carísimo, imposible. Entonces la casa en vez de costar 5, costó 10, por lo tanto tengo que hacer un nuevo proyecto y al calculista, un calculista nuevo, le dijimos toma esto y hazla en madera. Y llegó con estos planos fantásticos que jamás nosotros hubiéramos pensado en hacer algo así. ¿Y por qué nos parecía fantástico? Por un lado, claro, uno asume que se va a producir una luz de alguna manera análoga a la que hay ya en el lugar. Por otro lado, es transparente, pero al mismo tiempo genera un velo, o sea, que hay un límite. Uno no está en el paisaje con unos grandes ventanales que uno lo deja fuera y no dentro, o sea, que perdería la interioridad. Entonces, el primer ejercicio fue hacer una maqueta de estos planos de la estructura, que resultó siendo eso. Y en la oficina decidimos, bueno, qué es lo mínimo que podemos tapar y eso, claro, correspondía con baños, etcétera, algunas partes de las habitaciones y al final terminamos con algo como esto, donde los vidrios están puestos por delante de la madera, de manera que también se protegen, es una suerte de muros cortinas de madera. Entonces, aquí estamos ingresando a la casa por el patio que mencionaba, que es el primer vistazo que uno tiene en el lago. De aquí entonces llega a la cocina, que es el centro neurálgico de la casa y como ven, recibe luz durante todo el día. Y estas son las sombras que son, por supuesto, no iguales, pero sí análogas a las que uno puede ver afuera. Esto se produce una suerte como de de entrecruzamiento entre interior y exterior producto de la sombra. bien, esa es la última fotografía. Bueno, muchas gracias por su paciencia. aplausos 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 Gracias.